¡Oy! Yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, tengo que emigrar Recuérdame, no llores Si mi guitarra no quieres llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame, tengo que emigrar Y mi amor, recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra no quieres llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Y creerá Dice de la tecla Sincronización